Campirana Campirana Manojito sabanero Dulce calor de chinchorro En madrugada de invierno El patio lleno de luna Huele a jazmín y romero Mientras que las pomarrosas Van madurando En su pecho Campirana Campirana vino al mundo Según los viejos receros Sentada sobre una nube Una mañana de enero Era tan dulce su voz Y tan alegre su acento Que pudo llenar de trinos La soledad de su pueblo Campirana Campirana Tú tienes toda la culpa De que mi llano se esté llenando de versos Porque tú Como los ángeles Tienes media luna y treinta Cuerdas Para cantarle a tus sueños Campirana Tú tienes toda la culpa Campirana De que mi llano se esté llenando de versos Porque tú Como los ángeles Tienes media luna y treinta Acuertas Para cantarle a tus sueños Música 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 Manojito sabanero, blanco gemir de totumán, bajo el rumor del ordeño. Si el dolor gorda le jura, en el adiós de un pañuelo, no sufras mi campirana, déjame tu sufrimiento. Campirana tiene amores con un poeta llanero, y se ve en cuanto la luna piste de plata el garcero. Campirana estaba triste porque sin querer hacerlo, se puso a cortar jazmines y marchitó el jazminero. Campirana para las entradas de aguas, ya tendré transparencia de aguas cero, porque yo sin desnudarte siquiera voy a llenar de caminos las redondes de tu cuerpo. Campirana para las entradas de aguas, ya tendré transparencia de aguas cero, porque yo sin desnudarte siquiera voy a llenar de caminos las redondes de tu cuerpo. Campirana para las entradas de aguas, ya tendré transparencia 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 de aguas. Gracias.